Buenas a todos, bienvenidos al episodio número 2 de Bioshock o Bioshock Como coño se diga me da exactamente igual Y nada, ey, 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 patatas fritas, comer, salud ganada Barrita, vale, pero que salud si la tengo llena A ver, vamos a echar un vistazo Papelera, patatas fritas Ok, bueno, me parece estúpido ahora porque tengo la salud a tope, a ver Vale, vamos a seguir ¿Esto es una papelera también? Tuvo neumático, vale Por lo que no se pueden registrar todo tipo de cosas Eh No se correr, no se si se puede bosquear porque me he pinchado Jeringa debe, vale Merlot ¿Dónde está? Oye, venga, yo ven ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hostia! Me dan a mí una de esas... Mira, mirad como le he dejado el labio, eh Parece Rambo Qué guapo eres Vale Sigamos, registrar cadáver Vale, por lo que veo se puede registrar todo Ah, ¿no me puedo cambiar la palanca o qué? Ninguno de estos pringados me dirige la palabra No te atrevas a criticarme, joder Tú tienes ahí algo en la cabeza Vale, sigamos Dile a Ryan que lo siento No lo volveré a hacer ¡Hostias! Eh ¡Eso es todo lo que sabes hacer! Vale, le está bajando la salud, como veis No Eh, a mí Está quemadísimo RT para matar al enemigo aturdido Vale Como veis ha salido de aquí, eh Escucha Ven con familia He de sacarlos de aquí Pero los Splicers me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptunes Fonty Entonces quizá, solo quizá Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptunes Fonty Encuentra a mi familia, por favor Antes de seguir, como veis, voy a mirar un poquito a ver qué hay La gran cadena La gran cadena, la guía, nuestra mano Está en gliconería A ver qué hay ¡Hoy va! En memoria Botiqui Porque no sé qué cojones es esto Ah, mira Qué bien Si mueres a manos de los habitantes hostiles de Rapture Volverás a la vida de una pieza en la última habitacámara Vale, total Que es un punto de guardado por lo que veo Por decirlo de alguna manera Vale, aquí no hay nada así que sigamos Hola Hostia, qué mala ¡Mira que la... Los plásbidos lo cambiaron todo Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes No pudimos con ello Íntimos amigos masacrándose unos a otros Bebes estrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue al cuerno Por lo que ve aquí era una Un baile de máscaras, como veis Esta vez sí que la has hecho buena prenda No soy ningún pringado Haré lo que me dé la gana Es mi Adam, me lo he ganado ¡Dame mi Adam! ¿Te atendes, Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Dónde te has metido? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! Por favor, tomate Vale, fuera de combate Vale, dinero Vamos a registrar Perdón Por aquí Dólares La bebida Por lo que veo No... ¡Buah! Y bebo No pasa nada Sigamos Botiquín ¿Por qué cojones? Se ha cerrado aquí Ah, vale Si ves a un splitter en el agua Dale con el electrorayo ¡Tarán! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a registrar A ver lo que hay Nada ahí Dinero Vale, antes de seguir Vamos a registrar cadáveres Vale, por aquí no se puede ir Qué más hay por aquí Cigarrillos Salud perdida Pero he ganado He ganado por fumar Bueno, otra vez me pongo a fumar Yo también A ver qué hay aquí en la mesa Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera y tú trabajando en Efaestu Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan No la toques Lo bastante tonta como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh Dios ¿Qué pasa? Vale, sigamos Estoy viendo ruiditos Y no me hace mucha gracia Vale, porque tienen dinero ¿Qué es esto? Ah, vale, nada Tengo demasiadas recombinaciones Demasiadas recombinaciones Ahora nadie me quedará Eh, Brenda ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo Pero trato de llevar un teatro respetable Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco Y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero Arréglalo Bueno, a ver si aquí hay alguien Ah, si es por aquí Vale, bien Mucho cuidado Baja el arma un momento, ¿quieres? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo Pensarás lo que pensarás sobre el bien y el mal en la superficie No vale de mucho aquí en Rapture Esas Little Sisters llevan Adam El material genético que mueve el cotarro en Rapture Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Ese es un Big Daddy Ella recoge a Adam Él la mantiene a salvo Joder Una máquina expendedora rota Vale, paso ya de buscar Pulsa Star para guardar tu partida Bueno, ya guardaré más adelante A ver si puede ir por aquí No Saludo a nada con una torta Tarta, perdón Bueno, me voy a usar rápido Pistola ahora para que lo veáis Uy, que aquel era el Big Daddy ese Ya me ha asustado y todo Vale, sigamos Vale, pues sí Era un Big Daddy Cadáver Está muerto A ver, vamos a echar un vistazo A ver si me encuentro en algo de valor Más Vale, por lo que veo no hay nada Lo he dicho antes de seguir A ver Vale Alerta de seguridad Alerta de seguridad En marcha Respira No dejaré de perder Alerta de seguridad Alerta de seguridad El Ryan, el maldito Andrew Ryan Nos ha descubierto Maldita sea Ha bloqueado el acceso a Neptun Hay otra forma de llegar allí Diríciate al centro médico Al que esperas ¡Vamos! Vale, sigamos Avión médico Oh, Dios Estás atrapado Trataré de abrir la salida desde aquí Dime amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Das Vidania Como prefieras Por favor Llévalo en su lugar Bueno, pues voy a dejar aquí este episodio Y nada, espero que os haya gustado Y hasta otra ¡Adiós!